A la parte de arriba Por favor, señores Se sube, Timoteo Él es el mejor amigo de los niños Acá hay sitio ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Timoteo tiene que ir atrás ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿qué es esto? Esto del bus de los niños y de las niñas ¿Qué es esto? Cuéntale a la gente que no conoce ¿Qué es un millón de amigos por hablar? Un millón de amigos es un desafío Es un desafío que tenemos todas y todos De comprometernos con las niñas y niños del país Y con construir para ellos Y para nosotros Porque mejorando las condiciones de vida de los niños ¿Y concretamente el millón de amigos se necesita para qué? Queremos que se mejore La asignación de recursos Para proteger los derechos de las niñas, niños y niñas Para crecer sin violencia Para tener acceso a la identidad Para mejorar los aprendizajes Para reducir la mortalidad infantil Y la mortalidad materna ¿Y cuáles son las principales carencias Que existen ahorita en el sistema? Las carencias tienen que ver Justamente con que no tenemos Todo el personal que se requiere Para brindar los servicios públicos En todo el territorio nacional No se tienen todos los insumos Que se requieren para atender Esas necesidades de nuestras niñas y niñas En todo el territorio nacional Y a veces no tenemos el estado de ánimo Para servir Como deberíamos Con calidad, con eficacia y con eficiencia A los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes Claro, porque todo el mundo dice Los niños primero, pero la hora es la hora Yo creo que ahora vamos a ver Cuál es la hora es la hora Se busca, se busca Se busca un millón de amigos Apóyenos, apóyenos La campaña es un millón de amigos 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 Queremos en él Queremos en él Extra Extra Escúchame todos Un millón de amigos Un millón de amigos Un millón de amigos Queremos mi hijo pisando firme